No me vas a dejar mentir cuando a veces sentimos que D. saca Warframes inesperadamente, dicho entre comidas, entre comidas, entre comillas, y en varias ocasiones sentimos que neta son Warframes que no eran necesarios, así que en esta ocasión te diré algunos Warframes que se sintieron de este modo, teniendo en cuenta mi opinión como también analizando lo que la misma comunidad ha dicho. Cuando se anunció un Warframe con el concepto de estar roto, nos quedamos perplejos al imaginar que sería un Warframe completamente meta, que sería bueno para todo y no tendría igual. Pero no fue precisamente eso, Saku fue un Warframe que en sus primeros días de lanzamiento decepcionó descomunalmente. No sé qué pasa con el equipo de desarrollo y equilibrio, ya que el Warframe era similar a una mosca, porque sus habilidades eran muy poco efectivas, lo único útil era la cuarta habilidad que servió un poco para esquivar daño. Afortunadamente sucedió un ajuste en sus habilidades, en donde pasó de ser un Warframe de decoración a ser un asesino de conscientes sin igual. Así que Saku pasó de ser que se sintió como un Warframe innecesario, y pues lo compensó con una utilidad bastante prometedora contra una facción que no tenía un primer counter, o un counter preciso, a excepción claro de Excaliburumbra y de la parasesis. Así que Saku se sintió innecesario, un poco, pero lo compensó su utilidad. Grendel, el Warframe Kirby, muchos se emocionaron cuando se enteraron de un Warframe que iba a ser capaz de comer enemigos, y además de poder hacerse bolita como Cannonball. Lamentablemente, también resultó ser un Warframe bastante decepcionante en sus primeros meses, ya que era un Warframe que consumía demasiada energía, uno de los Warframes que más energía consume de hecho. Para lo poco que hace con estas habilidades, no lo vale. Así que definitivamente no valía la pena usar su cuarta habilidad. Afortunadamente para Grendel llegaron sus aumentos como también el injerto del minto, por lo que podemos hacer que Grendel sea uno de los Warframes más resistentes del chingado juego, como también uno de los más rápidos, entre comillas. Pero sí, eso sí, tiene un muy poco manejo. Resultó compensar su poca utilidad como también innecesarismo, si es que me he inventado palabras, claro. Más que mero hype o fanservice de que, hey, un Warframe Kirby, ¿no? Pero pues se logró defender bien después de algunas actualizaciones. Sebagot. Hace unos momentos dije el término fanservice, pues Sebagot se sintió puramente así. Nada más que una enorme referencia a JoJo's, lo cual era completamente innegable cuando Rebeca y me parece que otros integrantes, pues son muy fans de este juego, de este juego, es decir, de este anime. Y no hay problema, ¿ok? No hay problema. Pero realmente, como digo, fue lo que se sintió. Nada más que un Warframe con fanservice a ese anime. Así se sintió, la gente cuando lo vio inmediatamente dijo, esto es JoJo's, sí o sí. Afortunadamente, no fue únicamente sacarlo por sacarlo, sino que fue un Warframe que resultó ser bastante útil provocando cantidades de daño bastante buenas, como además de tener una aventura divertida de jugar. El punto negativo de este Warframe es que resulta muy caro completar su build. Me refiero a que consume más de 10 formas para completar su build, así que no... Claramente si quieres tenerlo bien o decente, ¿no? Y pues si eres un valeverga, pues ya dejaré dos formas, no sé cómo, pero pues ahí. Yareli. Muy bien, la Warframe Medusa que patina. Excelente. La Warframe Kawaii. La adorable. No. No solamente fue un Warframe que realmente no queríamos o necesitamos de su presencia en el juego. No es como que vayamos a cazar a Idolon, en si digamos uno más a Idolon con Yareli, ¿verdad? No es como que pase eso. Sus habilidades son bastante mediocres y realmente se vio o se sintió como si fuese el intento de forzarnos a usar de una u otra manera los K-Drive. De hecho, los K-Drive también fueron decepcionantes en su momento, ya que resultaron ser divertidos, dicho entre comillas, pero lentos. Ya que, pues, tiene dos opciones. En los mapas libres, ir bien de un punto A o punto B, dando piruetas, chocando y cayéndote. O llegar rápido con el Ashwing, tú decides cuál usar, ¿no? Y la gente claramente prefiere el Ashwing para hacer la misión rápido. Además de que subir de nivel, estos K-Trips son muy, muy, muy pesados de subir de nivel. Son muy aburridos. Suben muy poco, para lo tanto que tienes que hacer, para lo poco que lo vale. Si bien Yareli se puede usar como un tanque, dicho entre comillas, que no convence a muchos. Como también ofrece controlar a los enemigos de una manera peculiar, spameando constantemente una habilidad. Y llámame mamón, pero si el control que proporcionamos consiste en que nosotros no podamos hacer otras cosas más que estar spameando la misma habilidad. Para mí, este es un control que no lo vale en lo absoluto. Es un control inútil. O sea, si vas a quedarte de spamear la 4, spamear la 4, porque cada segundo va a acabar. Porque la habilidad recopila a los enemigos cercanos, pero tienes que estar usándolo cada momento. Ese es un control que, al menos a mi hermano, no me sirve. Es un control inútil. Para eso, mejor usa un Nidus, que va a recolectar a los enemigos de mucha mayor distancia en un segundo. Y ya está, ¿ok? Así que, pues, esa es la cuestión. El daño que puede provocar es muy insignificante, sobre todo su habilidad de las cuchillas. Se miraba bastante interesante cuando lo vimos en el tráiler, pero resultó ser una enorme decepción, funcionando únicamente con enemigos de nivel papel. Se pudiese rescatar algo y quizás sería su pasiva, provocar más daño en movimiento con pistolas. Lo cual es posible con Merulina, pero realmente lo vale muy poco. ¿Un Warframe útil? Para nada. ¿Un Warframe divertido de usar? Para nada, ya que nos obligan a estar usando sus habilidades que poco hacen, y encima estar usando a Merulina que resulta ser muy frustrante. Necesitamos usarla si queremos aguantar disparos. Y los mapas no están diseñados para usar K-Drives, cosa que resulta en algo bastante molesto. Ya que vas a estar chocando con todas las cosas, vas a tener poco espacio, vas a apuntar, vas a tener muchos obstáculos para usar esta patineta, no esta Merulina. Y no lo vale. Y ni hablar de su nefasta aventura. Yo no la jugué, solamente vi cómo la jugó un amigo y supe que no tenía que hacer la aventura. Dije, no voy a hacer esta aventura, está muy aburrida. Esta es una de las peores aventuras que ha hecho de... y realmente lo es. O sea, tener que ir patinando a lo estúpido para... no, no lo vale. Fui bastante franco en este top, discúlpeme si soné incluso algo hate, pero la verdad siento yo que fui bastante franco. Pero dime tú, ¿cuál es el Warframe, o bueno, los Warframes innecesarios que quizás se quedaron innecesarios como inútiles o innecesarios, pero al final sirvieron? En este top recopilé eso, ¿no? Fueron tres Warframes que fueron innecesarios, pero fueron útiles. Solo uno que fue innecesario como también inútil. Así que, pues bueno, aquí ya vimos esto. Atención, al subir la miniatura de este video ve que muchos de ustedes confundieron el propósito del video, ya que asimilaron el título de Warframes innecesarios con Warframes inútiles, que son cosas parcialmente diferentes. Me explico, varias personas mencionaron a Nyx como un Warframe innecesario, pero si analizamos la antigüedad de Nyx, en sus momentos no era un Warframe innecesario, ya que eran un poco los Warframes que brindaban un control, y pues Nyx era uno de esos Warframes que hacía eso. Así que como podemos ver, ahí no califica el hecho de ser innecesario, ya que estamos calificando Warframes que se sintieron innecesarios al ser su lanzamiento, ¿no? O Warframes que sacaron y se sintieron como que, oye, ¿qué tanto necesitamos a esto? Básicamente eso, ¿ok? Que como puesto extra mencionaré a Atlas. Aunque Atlas es un Warframe que es bastante viejo, honestamente era un completo, incompleto uso innecesario de recursos, por así decirlo. Si bien un Warframe que manipula la roca de cierta manera sonaba a un concepto bastante interesante, no era necesario en el aspecto de que sus habilidades no conformaban un conjunto innecesario para el meta o algún rol, ni mucho menos útil para alguna tarea. O sea, no era un Warframe ni resistente, ni que hacía mucho daño, ni nada. Simplemente era un Warframe dinámico o divertido, dicho entre muchas comillas, de usar. Porque sus retumbos no hacían una gran cosa, ni su par de roca, tardaba mucho en petrificar enemigos, sus golpes no hacían mucho daño, y eso era Atlas antes. Actualmente Atlas ya es más duro, ya es más bruto y hace daño. Así que Atlas evolucionó bien. Así que bueno, analicemos otro comentario que dejaron de un Warframe. Así que como tenemos acá es, mencionan a Rino. Y realmente considero que esta persona está completamente equivocada. Si nos remontamos al año 2013, cuando Warframe tuvo su lanzamiento, únicamente había un tanque y este era Rino, ya que fue de los Warframes fundadores, siendo creado en octubre de 2012. O sea que Rino salió mucho antes que la salida de Warframe, entre comillas, ¿no? Digámoslo así, porque Rino se creó en esa etapa, lo implementaron al juego, pero de aquí que terminaban ajustes del juego y lo sacaron, pues bueno. Rino salió con el juego, así que no podemos decir que es un Warframe innecesario cuando era básicamente el primer tanque que salió. Que actualmente haya gente que diga que es inútil, es discutible, ya que depende cómo usemos este Warframe. Ya saben que yo soy defensor de Rino, porque a mí Rino me ha servido en muchos trayectos de mi carrera en Warframe, básicamente. Así que independientemente que le tenga un cariño a este Warframe, para mí es útil. Así que no entra en top Warframe inútiles, es un Warframe útil. Y desde luego fue un Warframe necesario ya que se requería de un tanque, ¿no? Suscríbete, deja tu like y comparte si es que el contenido te gusta. Si tienes alguna otra opinión u observación que crees que se me haya olvidado, comenta y con gusto la leeré. También si te interesa verme en algunos otros juegos con mucha más comedia, dicho entre comillas, o videos más entretenidos que informativos o guías, te invito a que te suscribas en mi canal primario, ya que pues este canal es secundario y solamente subiré Warframe acá, ¿ok? Yo y mi desmadre estaremos en otro canal. Eso es todo y adiós.